Poco silencio, ¿qué pasa? Maestro, maestro. Don Pablo Villanueva, el papacito. ¿Cómo estás? ¿Qué te cuento? El papacito. No he venido de una casa de una señora que se la cae. Maestro, maestro. Por favor, no al centro. No lo vean. En la pandemia, allá yo estaba en misión ya. Entonces, Náxer, el hermano de Damián, el dueño del carajo, me dijo, ¿por qué no hace la cadena Zoom? ¿Y qué es eso? Me enseñó, cobró a 30 manos, habían 200, a veces van. Fácil, me la llevó. Entiendo que tuvo una pelea muy larga con Jimmy Santi. No, eso fue para el deleite del público. Fue un paso de comedia. Fue un invento. Es verdad que nada menos que Pablo Escobar te contrata para cantar una canción en su casa. Hablas de ellos, hablas de ellos. ¡No lo vean! Hablas serio, Santiago. Hablas serio, Mónica. ¿Cómo estás? Es una cosa así de vacilón. No muy sofisticado. Como si no fuese una entrevista. Tal cual. Es una conversa. A mí me encanta porque hay muchos que hacen entrevistas y están muy sofisticados. Así como se cuenta que no es entrevista. Como que estamos conversando. Cicatriz. Cicatriz. Y así estamos conversando con don Pablo Villanueva. Hablan la 87 de abril. Ahí un poquito enfermo. ¿Qué pasa? No sé. Las trompas inflamadas. ¿Las qué? Las trompas inflamadas. ¿Cuál? Las trompas. No es una broma. Yo siempre, el día que yo, siempre yo el día que sé mal es porque estoy dentro de un cajón. No. Porque yo me cuido. Me alimento bien. ¿Cómo es la rutina de Pablo Villanueva Melcochita? Bueno, me levanto, por ejemplo, a las 6 de la mañana, hago mis ejercicios. No mucho, solamente mantenimiento. Con una ruedita. Y después ahora mi señora me hace un cuaque, o sea, avena con manzana. Ajá. Lo cuela y le echa soya. Ajá. En la mañana hace un, ya no almuerzo. Comida, un sanguchito, un sanguchito, un pancito. Y ya no como, ya no almuerzo, si no como, pues. Y me dura. Y puedo saltar. A lo gringo. Sí, sí. Un buen cuaque, por un lado, y su sanguchón, y de ahí hasta la noche. La manzana es para la mancha ecefálica, pues. Claro. Y la frutita. Bueno, yo tenía, mi abuela me decía, pues, claro, a tomar agüita de manzana es para evitar la locura. Lo ve pollo, lo ve carne, que no. La avena. Y si, o por ejemplo dirían, han hecho trigo, pues. Ah, buenazo. Trigo, cémola. Claro. O sea, cosas que alimenten, pues, ¿no? Los grandes, los grandes. ¿Tu señora te cuida? Por supuesto, si no me cuida, se va la, ya. No te hagas tampoco, ¿ah? No te hagas. Porque por ahí has dicho alguna vez que eres pisado. No, no es pisado, sino que antes yo era terrible. Pues, la mujer lo cambia a uno. Ya a los años también no puede estar en ese plan. ¿En qué te ha cambiado tu mujer? No, en que me gustaba ir a, a la, a la, a la salsoro, mantenerme mis aguas. Ya no, ya no estoy para esa buena. ¿Ya las aguas las has dejado? No, que voy a dejar, cuando estoy desocupado me tomo mis aguas. ¿Qué aguas te tomas? Porque, puedo tomar, este, Cuba Libre, o puedo tomar pico, o puedo tomar un Johnny Walker Blue, o puedo tomar un Johnny Walker Royal, o puedo tomar, pero yo tomo todo. Pero un hito. Claro. Hay una cosa, porque aquí todo lo que hayas prestado, madre es tuya, vive. Qué buen mensaje ese. Eso está buenísimo. Pero no, bueno. Viví la vida, hermano. Ahora, usted se toma, qué pesado. ¿Quién lo molesta esta hora? ¿Quién lo molesta esta hora? Aló, chico. El presidente. O la presidenta. ¿Quién, quién, quién, qué, aló? Aló, Mecochín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, hijo mío. Buenísimo. Sí. Chica, ¿cómo estás? ¿En qué estás? ¿Todo bien? Yo estoy acá con Mónica Delta, una entrevista psicópata. Pero, ¿esto es en vivo o no? Sí, estamos grabando. Estamos grabando, estamos grabando. Y esto, esto no es que no es... ¿Quién habla? ¿Quién habla? Aló. Soy de Panamericana Televisión. Ah, caracas. Ya pues, no me malees, no me malees. Ahí le pones el córdeo, córdeo, córdeo. Ya. No, mentira. La próxima, dile, la próxima. Gracias, para la próxima. Le llamo después. O sea, Melcochita, ¿le siguen llamando los periodistas a esta época ya, digamos, de la vida? Uno diría, Melcochita podría estar descansando, Melcochita podría tener el celular al lado, simplemente vivir de los éxitos y estar en el retiro. Pero lo vemos más activo que nunca. Claro, hay otra cosa, que uno ya tiene un sello, ¿no? Un sello, entonces, porque la mayoría, no digo nombre, porque viven del figureteo, que esto, que le pegó el otro, que la otra se le reventó. O sea, del escándalo. Claro, ¿no? Y figureteando. Entonces, si uno tiene un sello, antes, lo que me enseñé Ferrando, todo cansa, así sea, comediante, y estar tú acá rato en el desayuno, en la noche comida, uno tiene que descansar. O sea, cuando voy, voy a especial, así como venimos con ustedes. La vez pasada que fui con la Susy Díaz, que me dijo, qué payaso, te regaló los zapatos míos, que te ha pintado la boca, y eso lo vio todo el mundo. Eso fue acá, en el canal. Maravilloso, Susy. Maravilloso. Que si tú te ven todos los días el programa, la gente dice, no, lo veo mañana. Toda la gente dice, no, lo voy a ver, porque ¿cuándo lo volveré a ver de nuevo? Ajá. Entonces, cree que, porque la artista cree que, porque sale acá rato, se hace mentira. Hay que guardarse de vez en cuando. Guardarse, mira, yo tengo popular, no famoso, es yo, del año 65, mano. Y tu chapa de Melcochita te la puso Ferrando, ¿no? Sí, me la puso Ferrando, porque. ¿Hace cuánto? ¿Cincuenta y tantos años? En ese tiempo estaba, el Radio Victoria transmitía, pues, este, en, eh, el club, el embase, transmitía en Radio Victoria. Ya. Y había Juan Felipe Montoya, no sé si se acuerda de él. Creo que yo estaba chiquita, o no estaba. Sí, no estaba todavía. Juan Felipe, entonces, le digo, mira, hay un monedito que te puede servir. Ajá. En el embase, que tocó batería, pues, ¿no? Claro. Esto se agarra, y él va de casualidad, me han dicho, porque todo es suerte. Y me vio, me vio ya vivo. No, si tenía, tenía. Yo lo descubrí. Y digo, ¿quién, quién, eh, ¿quién tocó una peña, amigo? Sí, le digo, ¿cuánto es? Se dice. ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Ah? Eras jovencito, ¿en esa época? Claro. ¿Cuántos años te acuerdas? Eh, eh, 27. ¿27? ¿27? 27. 27, wow, ya. Entonces, amigo, ¿cuánto hay tanto, amigo? ¿A quién hay que matar? Entonces, trabajaba en la peña aferrando, pero acompañando a los bravos, pues, no, todavía no era cómico. Y como trabajaba en la televisión, ya escuchaba a los imitadores, y está ahí, hasta que, hasta que faltó, se metió una borrachera, no digo, no, no. O sea, uno de ellos se metió en la borrachera. La estrella, la estrella. Yo digo, yo creo que pasé esa vaina, dije, al final de comer, por si ya no cuente conmigo. Y fue un gol, pues, y por eso me puso Melcochita, porque endulcé al televidente, bueno. Y antes de Melcocha, o Melcochita... Era músico, trabajaba en el embaseco. Siempre ha sido músico, nunca ha dejado de ser músico, y vamos a hablar de eso, pero, ¿tenías otra chapa? ¿Una qué? Antes, otra chapa tenías, antes de Melcochita. Yo era joyero, trabajaba con lafe, una joyería. Ah, otra chamba, otra chamba. Ah, no, chapa, chapa. Pero chapa, otro apodo. Ah, chapa, yo creo que me decías chamba. No, ya puede, no, chamba siempre has tenido. Ya, 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 chapa me decían, este, como, la, había una... Pacocha, te decían. Pacocha, porque era un jabón, donde había una morenita, porque ya no se puede decir ese color. Claro. Porque ya han prohibido decir ese color, esa, una morenita. Y entonces pusieron pacocha, pues. Ajá. Y me decían también caldo, solo, porque pesaba 50 kilos, era flaquísimo. Pero te mantienes bien, ¿ah? O sea, te mantienes con un buen peso. Entonces, cuando me decían caldo, entonces, me... Y yo pasé por venir, veía a los muchachos que hacían... Tenía, pues, aparato. Yo comencé, pues, a hacer barra, todo así, hasta que ya me puse, pues, más... O sea, eras medio gimnasta también, de chico, ¿no? Claro, es yo gimnasta, de los bravos. Pero yo estaba un poco revisando tu historia y, claro, tu madre, Constanza. Constanza Brandes. Y Nicolás. Nicolás y a Nueva Rodríguez. Ya. Mi papá era, este, Cholo y mi mamá negra, pues. Ajá. Y salió el gran Melcocha ahí. Y salió... ¿Cuántos hermanos son ustedes? Seis. Ahora que hemos quedado dos nomás ya los demás han fallecido. Ahora, a partir de la historia de los hermanos, creo que podemos notar que en esa familia siempre hubo arte y música. Todo. Mi mamá me enseñó a tocar guitarra. Mi mamá cantaba con mi tía Carmen. Cantaban con cartucho. Ajá. No había micos en ese tiempo. Con cartucho. Con cartucho que estaba todo... Ah, ok. Para hacer volumen, digamos, con cartucho ya. Claro, cantaban. ¿Y te acuerdas que cantaban? Mujer, porque a tormenta se te... Así cantaba. Mujer, porque a tormenta se tu corazón, que te ama. Porque me estoy cañosa y a ver por qué. Tú sabes que yo veo siempre tu gloria. Al fe de mi chileza, por el mundo voy. O sea, va a estar... Claro, es maravilloso. Oye, el bacán, el bacán, el bacán, el boteo. Muy sofisticado. Pero tú dices el tema sofisticado, pero cuando uno escucha algunas composiciones, algunos álbumes, por ejemplo, el que hace con la hermana Lita Branda, este álbum... No, eso es otra cosa. Es una cosa que nadie profeta de su tierra. Por allá, nosotros estamos en el Museo de la Salsa, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Esa es una cosa que hemos trabajado con los grandes maestros. Esa historia. Grandes al cero. Esa historia de... Claro. Porque hay muchas personas que dicen que yo soy la sonera, fulana y tal, pero tú ves el currículum y Lita Branda, es una sonera brava. Bueno, pero no Sololita, sino también Melcochita, grabó más de 10 álbumes. No, hemos grabado con todos los bravos. Solista, colaboración, más de 70 canciones, varios sellos musicales, más de 14 álbumes musicales. Mira, el señor que es este arreglista que viene acá, que le reviendan cuenta, ese no es lo que conocíamos. Ahí hacía arreglo Paquito Pastor, El Cibrio Infante, José Madera, estaba Alfredo Valdés, y sí, este, ¿cómo se llama este, cómo se llama el, o sea, los... Los grandes grandes, los pesos pesados. El grande se ve, Peter Seller, que era un tremendo músico, o sea, catedrático en música. Claro. Sino que aquí en pelota mucho fue el señor, como vino Tito Nieves, o como vino José Mangual, tremendo, Tito, pues, trabajado con Tito. José Mangual Jr., ¿no? Con Eddie Palmieri, Charlie, hemos grabado con Charlie Palmieri. Increíble. Pablo, y... Las tres cuartas partes de la Fania han grabado conmigo. Así es. Bueno, has estado con los grandes y los grandes. Pero siempre Cayetano Heredia recién se están dando cuenta, después del año 80 que grabé, que soy sonero y que he estado con fulano. Pero eso hay que contarle a la gente, al que no lo sepa. Bueno, y no solamente eso, sino... Y yo te quiero preguntar directamente, porque creo que alguna vez lo has contestado, incluso en un programa muy conocido aquí como El Valor de la Verdad. David Letterman. No, tú has estado con David Letterman, por supuesto, y ese programa ha sido visto por millones de personas. Entonces dice, ¿Quién es David Letterman? Entonces, un amigo que trabajaba en la... No, pues, pero eso... No digo el canal, el señor que estaba haciendo el reportaje a Trump, Obama, Michael Jackson y a Melco, dijo. A Melco. Porque cuando yo traje dos veces, el primero era una prueba, prueba nada más como un invento, porque era medio loco, él agarraba un tractor y machucaba a una muñeca, ¿no? Cosas abstractas, así. Llegó a traer uno hablando español con su título en inglés, gustó tanto que me invitó por segunda vez. Entonces, él dijo, acá en inglés, acá en este sillón se ha sentado fulana, mengana. Y Mel dijo, porque quería que después te cuento qué pasó con la paga. Mel Brooks. ¿Qué pasó con la paga? Ay, ay, ay. Y yo le dije, pero ¿por qué? Le digo a la ITP, que me ha reventado cueste. No, me dijo, me enseñó una carta, escrito en inglés, perfecto. ¿Cómo ha puesto ese hombre ahí? Que ese perro no se es precificado. Que es así. ¿Quién lo había escrito esa vaina? Un compatriota mío. ¿En serio? Alguien se quejó por tu participación en el programa de David Letterman. Es que el americano, cuando tú has sido perdido o un desgraciado o algo, o sea, te vuelves a la vida y tiene más mérito que es normal para ellos. Y había sido, igual como le pasó con la iglesia, dijo, en el New York, hablaron mal de él. Y él dijo, yo no me he molestado porque hablen mal de mí. Lo que me ha molestado, que aquí he escrito ese artículo, es un español, dijo. Qué pena, ¿no? Sí, pues. Saber eso. La verdad. Pero mira, pero después a la final ya se han dado cuenta poco a poco. Después que estuvo también en New York, uno dijo, oye, hay que poner los mariscales en la melcochita. ¿Pero cómo no le pones la melcochita? Entonces luchó tanto, me puse un mariscal de desfile de New Jersey. Ajá. De la comunidad peruana. Oye, como me ha puesto hermano, yo era la engreído, la gente, hasta se dieron cuenta ya. En esa entrevista, David Letterman lo presenta como el Steve Martin de Perú. Steve Martin, Perú, que es un comediante. Porque Steve Martin lo que hacía era un poco lo que también hacías en tus músicas, que era música, buen ritmo, pero también humor. Comedia, ¿no? Comedia. Comedia, humor, ritmo, ¿no? Entonces cuando fue a cobrar, no pude cobrar porque me puso el cheque Mel Raya Cochita. Y no lo pudiste cobrar. Pero déjame preguntarte algo, Mel Cochita. O sea, yo lo que he escuchado es que tú sientes que aquí en el Perú no te han reconocido nunca. No, ya me están reconociendo. La vez pasada me ha dado... ¿Cuál es el indicio de que te están reconociendo? Porque en algún... Porque me han dado, el congreso me dio hace dos semanas un... Un reconocimiento. Un reconocimiento. Como músico. Claro. Como, claro. Y también... Porque yo te estoy preguntando como músico. Yo no te estoy preguntando como... Cómico, como... Como Mel Cochita. Como cómico, como Mel Cochita, sino como músico. No, bueno, como músico no. Porque eso es algo que tú llevas en el corazón. Claro, como músico no. No, porque yo cuánto quisiese, ¿no? Que sepan mi música. Y segundo, que no sabe la gente mi música mucho porque la radio no pasa. Pues hay que... Pero la música y la industria cambió. Y te voy a contar una experiencia que tuve. Visito a un amigo peruano en Alemania. En Berlín. Se siente muy contento de compartir una visita de un amigo peruano. Y me dice, quiero escuchar algo que me va a acordar a Perú. Quiero escuchar algo mío. Y agarra sus long plays. Saca así su... Diríamos, el long play. Saca, lo pone. Y tú estabas en nada. No sabías de qué se trataba, ¿no? Yo pues estaba esperando escuchar, no sé, tipo un... No sé, la verdad que estaba esperando escuchar una marinera, un vals. Y suena esto. Y usted me dice igual qué piensa. A ver, quiero ver si es cierto. La cintura, claro. Cuando escucha mi son... Eso, dice... Pone Mel Cochita y su conjunto monte adentro. Pero es que la gente acá no sabe que... El long play a comer lechón. Pero la gente no sabe aquí que en el mundo Mel Cochita suena. ¡Wow! Esa es Alemania. En Alemania un amigo lo tenía. Pero era un peruano. Un coleccionista. Un peruano que lo puso. No sabía que era un vals. Yo dije que me iba a sacar un vals, una de Polo Campos, no sé. Y me sacó la de Mel Cochita y me dijo, ¿qué, acaso no sabías? Mel Cochita, uno de los principales, yo no lo sabía. Y lo aprendí. Allá hay que un concierto en Amsterdam con 80.000 personas. Hasta conturbante iba. Yo no cuento, sino ahora que estamos con ustedes, porque ya ha pasado, ¿no? Pero además sí hay que contarlo. Tú sabes qué, el 40% bailaba. Ajá. Y el 60% verme, porque son alemanes, pero les contagiaban. Y yo estaba, para acá, la roma, querido. Y uno baja y me besa la mano. Yo pensé que estaba mal del océano Atlántico. Porque no se puede decir otra moña, ¿no? Entonces le digo a la... Oiga, ¿por qué? ¿Cómo se puede decir esas cosas? Yo le digo, no, es que no se puede decir, yo invento otra cosa. Cuando es de color, le digo, el señor, este, sulfuro de carbono, ¿no? Cambio, ¿no? Pero entonces, él está se quemada y le digo, oiga, el señor es de la dimensión de conocida, ¿no? Me dijo, lo que pasa es que se ha musonado tanto, que no sabe, como no habla español, no sabe cómo. Como era de serte. Claro. Pero además, cuando ocurren estas cosas, más allá de, digamos, de la broma, de lo que puedes sentir, yo me imagino que por dentro tienes ahí, o sea, henchido de orgullo, ¿no? Por eso que no me estreso, nada, porque pueden hablar, decir lo que tiene, porque sé que ahora hay como tú dices esa vaina, el YouTube. Claro. Yo he estado en Suiza, y dicen, no, ¿cómo estás? Ahí está. Busca. Que he estado en Alemania, la gente haciendo cola, compadre, la escalera, que ahí debe estar, la escalera, yo, abre la puerta, le dicen ayer, pa' que todo está lleno, pa'. Claro. Y dicen, para acá. Yo no digo, ¿qué me ven? No, que la cara que... Hasta... Oye, Pablo, ¿y has pensado en algún momento a estos 87 años, con todo lo que has hecho en el Perú, con el reconocimiento que tienes aquí en el Perú de comediante, en el mundo, como músico, ¿hay algo que quisieras hacer? Yo lo que quisiera, quisiese, no sé si, ¿no? Hacer es que me pongan así como le ponen a los sofisticados, violines, grandes, porque yo quiero hacer un espectáculo. O sea, tú querrías, por ejemplo... En el teatro nacional. Eso. ¿Qué me van a este teatro nacional? No, sí puede ser. El hombre es este color serio. ¿Pero tú crees que es por eso? Debe ser. O por los chismosos. No, sinceramente, o sea... O por los chismosos. Como le vas a dar a los envidiosos. Como le vas a... O sea, tu sueño es... Es el único... Estar con una orquesta sinfónica... Con una sinfónica imágenes. Con una sinfónica melcocha. Es una arreglita. Eso se puede hacer. Y hago un show. Claro. Maravilloso. O sea, cómico, musical. Ya nos invitas a... Pero una comicidad fina, pues. ¡Wow! No, pero ¿qué más fino que esto? Se ha datado talizura. Pero ¿qué más fino que esta canción mulata? O sea, lo escuchábamos antes de entrar... La que recorrió el mundo fue Madre. Madre, Pegaso. La versión que tienes de esa de los latinos. La otra que pasa en Colombia, cuando jugó en no sé qué año fue el Mundial, jugó Perú con Colombia. Perú le mete un gol. Y estábamos mirando en un barrio. Y ya no tocaron el lino, tocaron Pegaso, los colombianos. ¡Qué maravilla! Sí, pero... O sea... Pero entonces... Identificaron al Perú con Pegaso. O sea, ¿tú realmente colmarías tu vida una presentación de esa naturaleza? Nada más, una. Aunque sea media hora nomás. Para demostrarle a mi público y al mundo quién es mi cosita, porque allá en... O donde fue, en Francia fue. Que tenía que pasar la pista, y el hombre se quenció, y había una hoqueta filarmónica ahí con batería y todo. Y yo agarro, pues, para no perder tiempo ahí mismo, pues, le dije... Claro, claro. A los músicos, se llama... No sé cómo se llama la canción. Entonces agarré la batería y hice un cho. Te metiste a tocar batería así en... Y hice un cho y... Y eso no estaba en el libro. ¡Qué maravilla! Bueno, la música. Real improvisación también, ¿no? Real improvisación. Es que arranca la sinfónica y te canto una ópera, ¿no? Eso tiene que haber... Esa vaina... Afinado, ¿no? Afinado. Imagínate eso, que entre el son. Ahora, uno preguntaría, ¿por qué el son cubano? ¿Qué te llamó de ese género? ¿Qué te llamó de esa...? No, eso es lo que le expliqué a los cubanos. Ajá. Porque una vez estaba en Miami, estaba trabajando este... Este... ¿Cómo se llama? Adalberto Santiago, que ya murió. Entonces, agarro la guitarra y comienzo a cantar, inventando música cubana. Y me llama el cubano y me dice, ¡Bueno, cubanito! Me aplaudieron. Yo no soy cubano. Le dije, yo soy peruano. ¿Usted tiene sangre cubana? Yo no tengo una sangre cubana. Le dije, soy peruano. Y le expliqué, todo el que es así, es de Oriente. Y el que es así, es África. La música es de África. Todo el que es tambor es africano, adaptado a la cuaracha, a la salsa, a la conga, al bolero. O sea, ahí es... Es de África. Y ahí sale, ese es el origen. De la África. De la África. Ya, porque hubo un africano que llamo yo, que cantó, ya voy, que tienen un swing. He grabado con africanos, yo. Con la sisi he grabado. Hay muchos... Tengo grabación de semana con maestros. O sea, ¿tú los tienes coleccionados en tu casa? No, no. Yo ya no sé en esa colección. Ahí está esa boña. Ahí está todo. Todo está ahí. Ahí no hay ya no es que ya tiene lo digno. Lo digo para tenerlo, para mirarlo. Ahora hiciste esta moña y sale todo. Es como agarrar... Sale todo. Lo bueno y lo malo también. Lo bueno y lo malo, claro. Pero ya no sale malo porque ya uno se ha... Como te puedo decir, se ha regenerado. Porque una vez, mire a mí a Mónica. Dime, dime. Una vez agarra... Yo tenía que agarrar una... Que se llamaba una salsa, que se llamaba... Caleña Flamenca, ¿no? Ajá. Entonces ya habían hecho el arreglo. Yo lo había aprendido porque te manda, pues, el memo. Entonces viene uno catedrático en música. Yo de Puerto Rico. Y me dice, oiga, me dice remolacha. Porque no me dice mi coja. Mira, he venido a dirigirlo. Ya yo la sé, le dije. Como diciendo, yo el maestro. Claro. No le come, así que... Y me dijo, ya vaya nomás, como diciendo, friégase, pues. Entonces, a la hora que sueltan la pista, como era una salsa flamenca, la canté como flamenco. Ay, Caleña, cuando tú velas la rumba, parece que tú mirabas y vivierabas. Y cuando salgo, no la encuentro. Mira, así estaba rodeado. ¿De dónde salió tú? Mira la carne y gallina que me has puesto. Se aprendiste al maestro de conservatorio. Como me dijo Willy Colón, maestro, digo, y la clave, eso no se estudia, amigo, no hay universidad, eso nace. Yo era nacido para eso. Tú eres autodidacta. O sea, lo que sabes, o has estudiado en algún momento música. Nada, nunca. Nunca. Todo de oído. Y tú empezaste a los 6, 7 años, ¿no? Que empezaste... La carrera de la criatura tocaba la... Hacíamos del barril de vino, hacíamos un... Le quitábamos, le poníamos un cuero de chivo y con alicate le clavábamos con tachuelas y templábamos con... Y después se calentaba con ron para que tiemplen, porque era como tumba, pues. Claro, como unas tumbas. Y tú era abajo de ron, no había templadores en ese tiempo. Y tú has empezado muy chiquito a trabajar, ¿no? De los trabotas y de todo. Claro, de la edad de 9 años. ¿Tu primer trabajo? Trabajaba en... Marcando a los grandes pistolas olímpicas, o Edwin Vázquez creo que fue. Ah, sí. A él le marcaba. En el ámbito deportivo. Sí, sí. Y tú que eras un enano ahí... No, marcaba, pues. ¡Pam! Con las paletas. Sí, claro. Pero eras un chiquito, tenías 9 años. 9 años. Pero 9 años éramos grandes. Estaba bien... Porque no, a lo que voy es que tu infancia, si bien ha sido, digamos, llena de música, con tu padre y tu madre. Tu madre además creo que vendía pescado en el mercado. Vendía pescado en el mercado de Maco Capa, pues. Y tu padre era sastre. Mi padre era sastre. Por eso estás siempre bien a la tela, tú, ¿ah? No, padre se metía en casa de herrero sartén de palo. Ah, sí. No me digas. Éramos pobres porque mi papá hacía zapatos de tela, nos hacía con cela de cartón. Éramos micios, pues. Éramos el contrapobre. ¿Tú recuerdas eso, eso del, digamos... Fue una pobreza feliz, pues. Eso. Por ejemplo, mi mamá cocinaba con cela, nos hacía, que no nos gustaba, sopa de cuaque. Perdía a la fuerza, nos daba aceite de dios de bacalao, nos daba emulsión de coco, eso que estamos fuertes. A la fuerza, no, era, pero nos dábamos... Y a ti y a tus hermanos. Y todos salían a tus seis hermanos. Y hace poco perdiste a dos hermanos, casi con una diferencia de dos semanas, ¿no? No fallecieron, falleció primero mi hermana y me vine a Estados Unidos, dejé todo. Y después ya me iba ahí y murió mi otro hermano. Él era mayor, mayor que yo, pues. Solamente mi hermana, después ha muerto Miguel, mi hermana, mi hermana Sabina. Solamente queda Lita Branda y yo, pues. Y Lita puede dar testimonio de esos años en Nueva York, ¿no? Claro, ella fue la que me consiguió, pues, este contrato con la dama peruana para llevarme a Estados Unidos, pues. Y esos años, ¿cómo viviste esos años en Nueva York, digamos? ¿Cómo fueron? Luchando, pues, luchando. Eso, te llegaste, ¿cómo te ganabas la vida, digamos? O sea, ¿de dónde comías? No, mi hermana dijo, tú de acá vienes de artista y te vas de artista. Porque la gente, a veces me ofrecian 20 dólares a la hora para llorarlo de albañil. ¿Pero para qué? Me decía el perucho. Pues, si no, si mi cochita tuvo que ir albañil. ¿Me entiendes? Para eso. He luchado con, no con todo, pero a algunos envidia, pues, bien bravo. Claro. ¿Podría decirse que Pablo Villanueva Belcocha ha hecho una fortuna en el Perú o no? No, no, no. Como te digo, hay que disfrutarla y tener salud. O sea, lo que ha entrado ha salido. Lo que ha entrado, me he divertido. Hasta ahora, por ejemplo, yo gano una plata, ¿no? Pero la normal la tengo ahí. Entonces, si viene un cachuelo acá, ¡pam!, me lo volteo. Ya. Pero acá no bajo. Ah, ok, tienes un piso. Ahí. Ahí queda. Entonces, viene un cachuelito, un cachuelito, puede venir cachuelo de miles, miles, me lo volteo. ¿Y en qué gasta? O sea, ¿cuál es tu...? Me voy, por ejemplo, yo me he ido a Europa, pues, nadie sabe. Ah, o sea, ¿te gusta viajar? Claro, viajo, me tomo mis aguas bien. Pero cuando trabajo, no. Solamente estoy desocupado. Me divierto como rico. A veces me voy a, no digo restaurante, me como mi filet miñón. Bacán, pues. Y mi vienatea, pues. Tu vienatea. Un vinagre, ¡pam! Y de vez en cuando me compro mis botellas de Johnny Walker Blue. Esas son. Esas son. Un elixir, como dicen. Yo estoy tomando esto, que me vean un pico, tomo. Paladar fino. Voy a mis peñas, por ejemplo, la peña de Yufra, que está en la cuadra 15 de Manco. Capas puro, así, gente veterana, gente tranquila. Me tomo mi vinito, canto mi música criolla. Y estoy feliz. Claro. O sea, esa es tu vida. Porque guarda, guarda. No te vete, guarda. Y viene el hombre en la voz, hermano. Los muertos no tienen bolsillo. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que has tenido en la vida? El momento más difícil. Luchar contra mis enemigos. ¿Muchos enemigos? Claro. Luchar. ¿Qué tipo de enemigos has tenido, Pablo? Enemigos envidia. ¿Alguien que te ha traicionado? Una de las cosas que yo trabajaba en el teatro, tenía que cambiarme rápido. Al toque. Entonces, cuando fui a cambiarme, habían amarrado la camisa con agua y nudo. A ver, María. Entonces, yo agarro la camisa, la camisa me la envuelvo y salí. Tenía que salir a tocar. La camisa con nudo. Y comencé a pirar y... Y la gente ríe. Improvisaste. Y le dije, gracias por darme un número nuevo. Ajá. Nunca me quedé. Yo recuerdo... Quería humillarme. Bueno, vas a decir que a este le vas a lustrar al señor los zapatos. Dije, señor, le luto los zapatos o le pongo media suela. Y vacilaba. Claro. Y con el humor revertías eso que era... Porque yo... Ganas de opacar. Siempre pensaba de muchacho, lo que envejece a toda la gente, le digo, son los problemas. Porque con preocuparte no vas a solucionar nada. Bueno, la filosofía es maravillosa. ¿Qué hace con preocuparte? Que cuando tuve el accidente, que el juez... No, que lo voy a meter preso. Ya, pues, ¿qué haré? ¿Qué haré con mis hijos? No, me voy a meter preso. Te vas traumatizando. Te envejeces. Al final, ese momento del accidente se superó, digamos, se llegó a un acuerdo. ¿Cómo terminaron superando ese momento? ¿Con quién? El tema del accidente, por ejemplo, en el que estuviste... No, tuve que pagarle, pues. Tuve que pagarle. Porque primero, asesino, me gritaban todo. Primero, pues, como es, ¿no? Estaba solo, estaba normal el pueblo. Pero llegó a las cámaras, comenzó a gritarme de todo. Pero al momento que le di una plata grande, vinieron 200 familias. Ahí ya no querían al muerto. Haciese el mundo. Y no fue por aguas, ¿no? No, pues. Pero no me sentí mal porque él tuvo la culpa. No tenía licencia, no tenía casco, la placa clonada. Una serie de... Entonces yo dije, lo que la ley diga, pues, ¿qué voy a hacer? Si usted, ¿qué voy a hacer, pues, señor juez? Ahora, estabas claro que una persona... Por conducto regular, actúe usted. Si merezco eso, no problema. Pero sabías que siendo una persona pública, eso iba a tener una mayor repercusión, ¿no? Querían enseñarse conmigo a alguna persona. Ya este lo voy a ir y me jamoné. Y la gente, cuando vio a... Porque la vaina judicial estaba dentro de la cárcel, ahí en Trujillo. Sí, claro. De aquí, ahí nomás. Para ir dentro. Y la gente de la puerta, así, zapateando, pues. ¿Cómo es posible que no va a quitarme esta risa? Ya me sentenciaron a firmar tres años. Y pagar como 50 soles. Porque no se dice cuánto fue en Guachaferi. Claro. Incluso poniendo el lúmero. ¿Y ahora manejas o ya dejaste manejar? No, ahora... Yo siempre tengo mis estados en mi... No, pero manejas tu carro. No, te estoy... Porque antes me diría que eras algo largo ahora. No, ya no manejo. No, yo lo he dicho. Dicen. No, no, ya no... Porque te manejan. Yo digo, ¿qué? No, ya no manejan. Ya no manejo. Pero tú también has manejado muchas cosas durante toda tu vida. Has sido medio bravo en el amor también. No, yo no he tenido cualquier cantidad de costumbre. Por mi madre, pues, porque... Porque yo vivía con mi mamá, pues, ¿no? Y cuando decía, oye, tu mamá, ¿qué? ¿Mi mamá qué? Chao. Mi mamá hasta el final yo... Todo con ella. O sea, ya no manejo. Maneja a la señora. Y con los chicos, todos tus hijos son once, ¿no? Once. No, ya no los grandes, todos están en otro país. Pero son... Siguen siendo tus hijos, ¿o no? Con las bebés, nomás las tres. Ah, ya. Con las más chiquitas. Sí. Hay una fotografía que encontré en internet que me parece increíble mostrarla y va a salir ahí en el video. Ahí estoy con Mohamed Alipa. Cassius Clay. Nada menos. Ahí está. Y Melcochita Pablo Villanueva. Incluso posando para la foto, así como que te da un puñete y tú haces ahí la... Y hay otra que estoy así tan con... ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese encuentro? Claro. No, que fui ahí, no sé, que me ven en la cara, pues le caigo bien. Ya. ¿Pero tú fuiste a una firma de autógrafos o algo así? No, no, no fui, pero no, no. Comedia, me dijo, comedia. Ah, te sacó, te reconoció. No, comedia, me dice que tengo la cara de pitoso. Ah, ok, ok. O no me conoció con mi cochita, no. No, no, pero te vio y... Me dijo, oh, yo estaba ahí a comer, así se... Y me dijo, comedia, no, que yo le iba a decir y comenzamos a vacilar y... Porque eres una estrella. Un grande del box, claro. Una estrella. También tuve fotos con Mr. King. Ajá. También me saqué en Miami. En Miami, que genial. ¿Y coleccionas todas esas fotos? ¿Las tienes? Volvemos al tema de... Todo está internet. No, ya sé, pues, pero te estoy midiendo, Pablo. Pero hay una pocha que... Pero quiero ver cómo... Miren, 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 Mónica. Te estoy midiendo. Hay gente que le pone... Yo no estoy en contra de ellos. Un montón de diplomas. Sigue. Como la estatua de Acuña. Sí, sigue. Mira, sigue siendo. Por ejemplo, esta entrevista es futuro. La vamos a pasar después. Por siempre. Ya la pasaron. Es pasado. Sigue entrevistándote. Ajá. Porque si saliera el periódico grandazo en la cocha, ya salió ayer. Pero ya hoy día ya no estoy. Claro. Sigue siendo. Este es inmortal. No, no. Ese es mi modo de pensar. Sí, claro. Tampoco es mi modo de pensar. Es que dice que por la mayoría bien es el que si no. Que si no me esquivo para acá, no me meten en el gol y no me eliminan. Ya te eliminaron. Que no, que yo le dije que no agarre el andamio y se cayó. Y ya murió. Ya fue. Y si la mujer se va es porque ya no te quiere. Porque te va a poner a tomar que se fue la mujer. ¿Para qué toma? Para que regrese si ya está suciado. Este viene un montón de germas. Y fíjate que si se la dan de... Hoy hablas de 500. Es una cosa muy grande, ¿no? Más de 500. Por ahí le... Sí, entonces ella cree porque uno le da de todo. Dice, no, este... Al principio es bien bonito. Ven plata y ahora dice, no, este sonso. Y comienza a querer ya mandar, a gritar. Entonces... Y hasta pisan el palito. Te fregate. Quítame la plata. Pégame lo que quieras, pero no me pongas esa vaina en la frente porque... Te fregate. Ajá. Es la única condición. Nada más. O sea, una infidelidad no la perdona. Claro. Entonces, hay tan fácil que un matrimonio... Mira, amorcito, antes de faltarte el respeto, parece que estoy atraída por alguien, ¿no? Vaya nomás, sé feliz. ¿Tú has hecho eso con las mujeres que has tenido? Claro. No me digas, porque tú estás pidiendo que no te pongan y que nunca te pongan... No, 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 perdón, perdón. Perdón, si ya no me quiere, vaya usted a ser feliz, pero que no me traicione. Ah, ok. No, 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 no me tiene. Pero por eso, tú no lo has hecho. Nunca. Tú no has traicionado. Sí lo he hecho. Cuando veo uno ya... O sea, pide más de lo que te han dado. No, 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 no es eso. No es eso, sino que ya... Entonces uno... A ver, a ver. Yo veo ya, como te puedo decir, le digo, amorcito, espérame, vamos a poner en cualquier esquina. Ya. A las ocho. Ok. Entonces tazas. Entonces ya está así el reloj, a las ocho. Y así está. Ocho y diez, ocho y cuarto, se va. Tú estás escondido. Ahora, si la mujer es chévere, te espero a las ocho y ya está. A ver si viene, güey. ¿Me quiere? Esa. Es porque te quiere. Quédate con esa. Quédate con esa. Quédate con la que te queda. Uno se esconde. Ahora estás con la que se queda. Bueno, ya no, porque ya tengo mis años, ya ella también le he quitado sus añartos, también porque ya está envejeciendo, porque le he exprimido su juventud. Ahora primero hay una cosa, si yo piso el palito, están buscando algunos, pero ahorita que haga algo malo para sacarme 20 hojas, y si ella pisa el palito, también 200 hojas. Pero ya no sacas, pues ya no pisas el palito. Ya no, no, ya no, pues ya estoy vegetal, pero te estoy hablando de antes, pues chiquita. Usted también es una cosa inaudita, hombre. Por eso te preguntaba si no has pensado, si no has pensado también en el retiro total. Ahora, por ejemplo, estrenas la película con Miguel Barraza. Ya la entrené, ya. Esa película, ¿cómo salió ese proyecto? ¿Cómo siempre tuvieron ese sueño? Toda la vida hemos tenido sueños y ha sido un triunfo en los cines, pues, ¿no? Ahora, ¿con Miguelito qué relación tienes? ¿Tienes una relación de toda la vida? Nos conocemos 50 años. 50 años. Incluso cuando se metía unas trancas, si no, iba acá, no iba a su casa, lo bañaba, le daba café y lo llevaba. O sea, hay amistad. Ahora está calmado, estamos calmados por los añartos, pues, los años. O sea, ¿solo los añartos? ¿No porque aprendieron algo de la vida? No, por los años ya, pues, ya no, pues, ya no es comante. Pues ahora está la expectativa de la señora Gloria María Urquizo de Villavicencio, que se fija y te saca en su programa cítrico. Ahora, no solo con Miguel Barraza, digamos, la película probablemente ya corona toda una época haciendo comedia, ¿no? Estos clásicos que hacían, digamos, el maracaná. La historia de la película, ¿no es así? ¿Cuál es la historia de la película? No, no es historia, es puro chiste. Son personas humildes, pobres, que tienen sueños, los sueños de ser millonarios, sueñan. Y, pero, hay que, como te puedo decir, no somos conformistas. Ya. Estamos buscando trabajo que surgir, pues, ¿no? Y de eso trata la historia. De eso se trata. Pues, se trata, la gente quiere reír, si no quiere dama y llorar. Nosotros somos chistosos, porque la risa es bien difícil hacer reír. Más fácil es llorar. Yo estoy totalmente de acuerdo. La risa es lo más difícil. Claro. De provocar en la otra persona, en un mundo tan difícil como el que estamos viviendo. ¿El cual? No vayan, es la... No vayan, se llama, porque eso se llama contraproducente. Claro. Porque es solución en Estados Unidos que tenían cuatro botellas de bebida. Y entonces, ¿para qué sirve esta bebida? Se la toma y el truco se quedaba así. Terminaba la botella, esta porquería de bebida, ¿para qué te la toma? Ya. O sea, contraproducente. Pero esa es tu expresión también, no vayan, ¿no? ¡No vayan! ¿Cómo lo dices? Y las nuevas generaciones además te reconocen por esa frase. Psicología, psicología inmersa. Yo me quedé un idiota cuando fui a Osito. Usted puede decir, pues, este... Sargento Pimiento, donde van, pues... Sí, claro. Va toda la... La chibolada. La chibolada ni tanto. La juventud, como me agarra en pantalón, me... Olvídate. Me adora. Criaturita, así de... De tres, cuatro años. ¡Mecochita! ¡No vayan! Yo digo, ¿qué me ven en la cara, no? Que me ven en el caramelo, ¿no? Bueno, han crecido, han crecido con la figura, los padres... Porque cómico es... El que sale al escenario... ¡Señores, buenas tardes! ¡Ja, ja, ja! Y no ha hecho nada. Pero te pones cosas en la cara, ya... Ya el cómico es la escenografía que te pones en el caramelo, vos. ¿Tú no necesitas ninguna... No, todos los comediantes... Aditamento en el caramelo. Hay buenos comediantes, todos, porque cada uno tiene su estilo. Pero, como te puedo decir, este... Carisma, Carisma, lo que estamos... Por ejemplo, Carisma, este... Metino Neto, Barraza... Y el que está aquí, pues, ¿no? Y, a ver... Usted que conoce a la BD... ¿Quién es la BD... Yo no la conozco. ...que ha tenido... No, que ha tenido Carisma, toda... De todititas. ¿La BD que han tenido Carisma? No, para mí la única, la incomparable... Viene a ser, este... Susy, pues, ¿no? ¿Quién? Susy. Susy Díaz. Susy Díaz, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? No sé. Amparo Rambil. Amparo Rambil. Ah, bueno, sí le he conocido a Amparo en Panamericana, claro. Ella por su escándalo, por su vaina. No, no, no. O sea, su vaina que tiene, que dice que... Pero no es, pues, no. Pero la otra no era hermosa y era... Tenía su ángel. ¿Tu amor platónico, Amparo? No, 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 no. Sino que tenía ángel. Pues te digo, la que tiene ángel. Betina, para BD, Amparo Rambil. Para cómicos. Para cómicos, pues, o sea, lo que tienen ángel. Claro, claro. Lo que es innato. ¿Ah? Lo que es innato. Lo que sale, por ejemplo, en la película que hicimos, nos das un libreto y sobre eso lo endulzamos. Le añades, claro. Eso nace, por cuento. ¿Cómo vivió la pandemia, Melcochita? Mira lo que pasó en la pandemia. En la pandemia, allá yo estaba en misión, ya. Claro. Todo el país, economía cerrada. Entonces, Nasser, el hermano de Damián, el dueño del carajo, me dijo, ¿por qué no hace la cadena Zoom? ¿Y qué es eso? Le digo, me enseñó, pues, ganaba más que en el teatro. Haciendo shows por Zoom. Sentado en el verano. Por videoconferencia. Cobró a 30 manos, habían 200, ¿sabes, hermano? Ajá. Hasta del extranjero. Fácil, me la llevaba, pues. Ella no tenía que moverte de ningún lado. Porque había otro, otro me contrataba para que le ponga chapas. Ya. Ah, empezaste a hacer los salidos. ¿No te pagaban por eso? Claro. Claro. O sea, ponía la cuenta. Claro. Y ahí arranca, ya. ¿Cuántos somos 10? Bueno, voy a poner 500. ¿Tistuco? 500 más o cada uno. Wow. Y además había una necesidad de entretenimiento extraordinaria. Claro. Como estaban encerrados en su casa. Claro. No sabían qué hacer. Estaban como leoncitos en jaula. Y le compré a mis hijas bicicletas. A los vecinos a veces les regalaba el combo, pues. Porque tenía este combo hasta por sospecha. ¿Eres engreidor con tus hijas? O sea, te gusta. Claro. ¿Cómo no va a querer a mis tres hijitas? No, yo no digo que no las quieras quebrar. No, digo, no. Engreidor, pues. Las quiero. Engreir. Es querer también. Apapachar. Claro. Son mi adoración, mis hijitas. Es verdad que nada menos que Pablo Escobar te contrata para cantar una canción en su casa. Pegaso es un hino en Colombia. Sí. Claro. Entonces yo estaba trabajando en el Cholibri con Tulio Losa y viene un colombiano. Y me dice, coja violenta en mi hermano que el nieto de Escobar era hincha de Pegaso. Entonces me llevan de aquí al Hotel Intercontinental de Colombia, de Cali. De Cali. Y en el séptimo piso ahí, sentadito. Y a cinco para dos me suben al noveno piso todos los cines de hielo. Todo con smokey. Y anuncia, pues, ahora la surprise en inglés. Claro. Para nieto. Pan. Y me acompaña el grupo Nietzsche. Caballo caballito, caballo real. Y se para el niño. Tremendo. Era hincha y se va a hacer corjo. No estaba más feo, hermano. Pero era el que había puesto. Espérate, espérate. Y me dice, este, estaba con dos así, una cara, daba miedo. Y que tal, tal canta mi nieto, coja violenta. El mejor cantante. Que si yo le digo, no canta, pero tú. Te quedas ahí nomás, te quedas ahí. Pero tú viste en algún momento así, después que te preguntó lo del nieto, Pablo, ¿alguna conversación con él o no? No, solamente me dijo que tal canta mi nieto. Nada más. No le puedes hacer así nada. No, no, claro. Pero después la segunda orejuela, que es el segundo de él. Ah, claro, orejuela, sí. Otro conocido. Estaba, mira, como no. Estaba en Cali comiendo. Claro. Pero no te da miedo eso, ¿no? No, no, el miedo le tengo al referendo. Ya. Bueno. Entonces agarra y ya vi un niñito que estaba comiendo chuzos, le llaman así como perro caliente de la basura. Yo le dije, esto ven. Le doy a comer con mierda. Y se va. Yo tenía, ¿cuántos? 150 dólares. A los 10 minutos vinieron como 15 niñitos. Padrino, hijo. Me gasté los 150 dólares en los niñitos, ¿no? Y viene un colombiano y me dijo, oiga, el señor, el juez es su cumpleaños. Me dijo, ¿quiere que vaya a juzgar un ratito? Solamente lo felicite y después se va. Ah, está bien, le digo, pues. Y fue un tremendo fiestón. No, 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 no. No creas que me estoy camoneando. Él había dicho que yo era su amigo. Ajá. Él le pegaba a mi amigo, mi pana. Entonces llego, oh, señor, escuela, no le diga que era mi amigo. Termino y el guardaespada me da un sobre con 3.000 dólares. ¿Cuánto invertí yo sin decirle, Dios, voy a ayudar? 150. Dios, le voy a ayudar, voy a los niños de neoplástica para ver. No, calladito. ¿Cómo se llama la señora esta? La que dijo, cuando yo le dije, los hijos me dijo, no vayan. Y ella me dijo, no vayan, ¿dónde? La de vos. La de vos. Feliz, feliz. Feliz, maravillosa. Con ella fuimos a darle televisor a San Juan. Se generó una amistad. Se generó una amistad. Claro, en San Juan de Dios. Pero no, que voy a ir a darle a los niños y trae tres periodistas. No, no, pero además la espontaneidad, eso fue... La caridad. La caridad. ¿Cuántas veces he ido a tragar la cárcel? Discreta. Y nadie sabe. He ido a tragar a hospitales, a neoplástica y nadie sabe. No, que voy a ir a neoplástica a los niños, al hospital del niño, para que vienen 20 camarones. No te gusta, digamos, esa... Te mueve eso. Como te digo, no tiene un sello que la gente me quiere, la calle, porque, como te digo, el artista vive del público. El público le ha de comer al artista. Y hay que comportarse bien para la gente, para los niños, ¿no? Para no dar mal ejemplo. Y eso te mueve el corazón, o sea, te sientes... A mí los niños, me da pena, los niños, porque había una señora paisanita con su hijito que tenía los ojos blancos. Y yo, ¿qué pasa? Porque siempre siento, caminé y siento algo ahí. No, señor, me dice que hospital, no tengo 100 soles para ir al hospital. Entonces, yo había trabajado en el hospital del niño, había un director que era chino, por ejemplo. Y yo le dije, yo no lo quiero sacar en casa. Le digo, doctor, pero... Él pasa bien a trabajar, pero... Yo le digo, por favor, le quiero que la tienen a las niñas. Ah, qué lindo. A él mismo le pusieron cama. Yo tenía 300 soles, le leía a la señora. Pero sin decir, voy a ayudar, señor, para que me den, me premien. Te sale, te sale. Y vuelo en la muerte. Cuando hice con risa de salsa, hice canotaje. Y me había olvidado de amarrarme en la... Los pasadores. En la seguridad, en el zapato, se amarró uno ahí. Y hice canotaje así. Y vuelo como supermamo. Con casco y boom, caigo al río Caudaloso. Y sentí el golpe. Y estaba nadando ya. Ya no daba el brazo. Entonces, se siente sueño. Ya me estaba dando, ya no se siente dolor. Se te estaba yendo, claro. Sueño, se siente... Entonces, en ese momento, yo digo, si digo Dios, ayúdame, me muero. Entonces, el señor, ya perdí. ¿Pero qué voy a hacer así? Ya perdí, porque si yo digo, Dios mío, ayúdame, me muero, porque me acuerdo de Dios cuando estoy en peligro, y no todos los días. Y eso me di cuenta, porque en el terremoto del 40, una señora arrodillada, Dios mío, ayúdame, y le cayó la pared en el pulmón a la señora. O sea, recomendación de la conchita, no decir, Dios mío, ayúdame. Todos los días tienes que acordarte de Dios. Y de la madre también. Eso te iba a preguntar, ¿la religión está en tu vida? O sea, ¿o es Dios a tu manera y con la relación que tienes con Dios? Te voy a explicar, a mí me voy a pensar. A ver, por favor. Voy donde el señor. No, el señor, apago mi luz, me arrodillo y hablo mi léxico. Ajá. Hasta la lisura se habla. ¿Ah, sí? Claro, porque allá, en el más allá, no se sabe. Señor, hable lisura y Jehová te va a decir, ¿qué lisura? ¿Qué es dedo? ¿Qué es pelo? ¿Qué es comida? ¿Qué es mesa? O sea, ¿cómo se llamarán las cosas que el terrestre ha inventado? Claro. Mesa, ojos, de esta manera. Porque en distintos países, la lisura, que nosotros no es lisura. Claro. Sí, claro. En México, en Chile, en Colombia mismo, que son groserías bravas, que no les puede decir que no es lisura. Es otra cosa para ellos. Entonces, como te puedo decir, yo voy... ¿Y cuál es tu dialecto? Y le digo, señor, mira... Me tiene una borrachera. ¿A qué le convence? Claro, claro. Me escucha, me escucha. Y me siento como, bam, bacán. Te sientes redimido. Me siento bien, claro. Pero vas a la iglesia, por ejemplo... Estás repitiendo, hermano. Pero ¿alguien podrá ver alguna vez a Melcochita en Nisa los domingos o no? Nada que ver. De chiquito, sí. De chiquito era, este... Monaguillo era. O digas, eras monadillo, guau. A él le quedé a Cristo Rey y me tomaba el vino y le echaba agua. Un vino bien rico, un vino dulce. Un vino dulce, un vino dulce. Claro, el vino de Mice es bien rico. Me tomaba y le echaba la misma copa bien vivo, le echaba para que sea el mío, paga la botella. ¿Te has acordado? Era travieso, supongo, siempre. Tenía que estar con licencia. El tag y la campanita. Pero eso no, no. La gente está bien, vayan a la iglesia, pero oren. Orar, no repetir. Entiendo que tuvo una pelea muy larga con Jimmy Santi. No, eso fue para el deleite del público. Fue un invento. Claro, porque acaso él me dio como para duro, así un mapado. Oye, eso fue parte del espectáculo. Para que la gente se divierta, porque van a estar sofisticados. No, fue parte del entretenimiento. Pero los que hacen ahora también es la misma vaina. Me encanta. Tú me dices que la que vive en México, la taura toso, esa taura toso, otra cosa. Yo veía que ella agarra y le pagaba a la toso, le pagaba a la gente. A los invitados. Tú es. Claro. Porque todo lo que toso, la misma que dice esa de la portorra potorriqueña, se habla después de la jueza, también de Barreta. También. Porque usted que vive en Estados Unidos, está prohibido transmitir un juicio en Estados Unidos. Sí, claro. Con dibujo, nada más. Así es, con dibujo. Aquí me van a engañar. Claro. Es para el deleite. Tajo cerrado. Es para el deleite del televidente que vea y mira. Que la gente le gusta. Y llora. Claro. No, pero la gente sigue las historias, que es lo que dicen. Claro, las historias. Las historias es lo que le gusta. Está bien, ¿no? Porque es igual que el americano es inteligente en todo. Pero en el cachacán, cree que es verdad, pues. Ajá, claro. Ahí viene. La lucha libre. La lucha libre del cachacán. Y se cree que es firme. Y es mentira. Porque yo también he peleado cachacán. ¿Ah, sí? Y cuando te tiras, tienes que golpear el suelo así. Para que suene. Para que suene. Bueno, la lucha libre tiene eso, ¿no? De que son piruetas, maniobras. ¿Cómo vas a aguantar un sietazo en el pulmón? Esa silla está preparada ya. Esa silla de plástico. Está preparada, está de barreta. Es verdad. ¿Cómo vas a aguantar un sietazo? ¿Has pensado en la muerte en algún momento? Bueno, la muerte, como te digo, no siente uno dolor. No, no, pero tú. ¿Has pensado? Por eso te digo, no le tengo miedo a la muerte. He pensado en la muerte. Porque, como te puedo decir, este... Si tú mueres quemado, ya el humo te noqueó. No hay dolor. Si te suicidas, te sale el edificio. En el aire, el Bobby Cruz se te... Guarda. O sea... Guarda que el Bobby Cruz... Yo le comentaría hasta esa, esa, esa. El Bobby Cruz, o sea, le damos el bobo, el reloj. El bobito. Se para en el aire, ¡pac! Ya como acá, ya no siente. No le tengo miedo a la muerte porque he pasado por la muerte. Yo sé que todos somos mortales. Todos tenemos que morir. Pero llega uno a cierta edad, parece mentira, y el cuerpo humano es perfecto que ya te aburre, ya está. Como estás a cierta edad, dices, no, no quiero morir. Pero llega a 90, 100 años, ya quiero irme, ya te aburre. Y eso ha pasado... Pero no estás aburrido todavía. No todavía, pues. Pero con el tiempo que me comiste, hablaba con Dolores del Río, Dolores del Hueso. Pero ahora ya es distinto porque ahora te duelen los huesos y te cambian una cadera, ya no es como más. Pero hay molestias, hay achaques, digamos, le da, a veces llega con esos... Bueno, no molestias porque tomo algunos remedios que son caros, que son para los huesos, para la vista. Porque si tú compras una vitamina de 5 más o no sirve. Si compras una vitamina de 150 dólares... O sea, inviertes en tu salud también, en prevenir. Claro, tengo mis pomalcas para la profocu, unos fostas también, pues. Ya de tú las partes. Pero te vas a hacer ver cada cierto tiempo, ¿no? Para que vean que todo... No, no, es que... Estuve en New York y me voy a chequear porque me dolía el oído. Y un viejito, también habla español, tendría, pues, 80 años. Claro. Y me ponen los botones, todo, pues. Ahí viene, me dijo, este... ¿Cuántos años tiene, mijo? Y 85. ¡Oh, tenía 87, mi hijo! Si yo tengo 80. Se amargó. Indignado. Él estaba... Estaba encorradito. Yo le... Los 80 los trapo que usted quiere. A mí me prenda. Se amargó. A mí no te me prenda. Es espectacular. Y cuando voy a la... Mi corazón que está bonito. Suena bien. Claro. Cuando voy al aeropuerto, hay varios... Servín William, por no decir el color, este... Agarra porque... Ya pasa y no te quita la tapa. Por... Pasan los 80. Y... Y... Sue me dice que me quiten. Es 87, yeah. A red paper. Y tú, ¡oh, mira! 87, yeah. A todos se quedan mirados ahí. O sea, tu edad, claro. 27 años no caen. Impacta y sorprende hasta en los aeropuertos. Tú te ves a los 100 años. Y a mí, este... Me admiro a veces porque se me cae... Tengo reflejos. Ah, todavía. Rápido. Justo antes de pandemia, te juntas con la orquesta Saperoco a grabar otro de tus éxitos. Sí, grabamos los mismos éxitos de los 30. Rompera Mayor, Padre, Madre. Y lo grabamos de nuevo y... Ahí justo, claro, en el Callao y eso en YouTube explotó. Y creo que a partir de eso también muchas personas que no conocían este lado sonero empezaron a conocer. ¿Qué tal esa experiencia de grabar con una orquesta de salsa? Bueno, bueno de la joya con grandes marcas. Obvio, claro. Volviendo después. Para el Gran de Perú hay buenos músicos en Perú. Lo que pasa también es auspiciarlo, apoyarlo el gobierno a los artistas para los músicos. No hay mucho, ¿no? No hay apoyo. No hay apoyo porque el músico prácticamente es la última red de coches. No tiene seguro, no tiene... Uno de los que quizá está siguiendo esos pasos que tú diste es Tony Zuccar, por ejemplo. Productor musical y nominado al Grammy. Mira, tú puedes creer, hermano. Ahí está, N. Yo fui nominado en el 2019 en el Grammy. Y no lo sacaron. Ahí está. Ponme cochita Grammy para que tú veas. ¿No lo sacaron? No lo sacaron ni difundieron. Por sin embargo, salió a las flores que acogí en mi jardín. Un laberito es nominada, no ha ganado. Pero te estaba preguntando por Tony Zuccar en el sentido de que puede ser uno de los jóvenes talentos. No, no, no. Te estoy hablando después del Grammy. Se ganó el Grammy. Claro, claro. Que tremendo músico es de los jóvenes que... Es un ejemplo para todos los jóvenes peruanos para que se superen y copien. Copiar lo bueno. Y creo que aparece en la película. Claro, porque él me dijo... Él agarró y me dijo, Melcochito, ¿tú no sabes con quién has salido? Me dijo... Ese es para que te pongan un monumento en el Perú cuando veo el video de David Ledman. Claro. ¿Tú sabes con quién has salido? Así me... Claro. Bueno, Letterman, un ícono, ¿no? Sí. O sea, él abrió la puerta para los Late Night Shows... Exacto. En los Estados Unidos, y es que... Vamos, hay gente que probablemente aquí en el Perú no lo conozca, pero fue... Pero busquen el video, busquen el video, Melcochita, David Ledman... O sea, Larry King, Letterman, en fin... El presidente de Estados Unidos le dice... Deme un chance, señor David, ¿cuándo me puede dar una chita? Sí, ahora en Netflix, claro, en Netflix sacó una serie. El presidente ya dan ahorita, ¿no? Usted a ver, déjeme ver, hermano, que vengase el 7 de diciembre. Oye, a propósito del presidente, ¿recibiste una medalla en la Casa Blanca? No, el presidente... En la Casa Blanca me dio el Congreso, el Capitolio, como músico. Como músico. Como músico. Y esto fue ¿cuándo? Eso fue el 21 de julio. ¿21 de julio? Sí. Wow. Wow, y cómo... Bueno, imagina que ese reconocimiento... Me reconocieron por la vaina del gris, del americano, hermano. O sea, del Letterman. Del Letterman, hermano. Por eso te reconocieron. Claro, ellos... El americano tiene la cultura todo, hermano. Claro. Hay que dar... Y ellos nos dijeron... No, que esa es una criollada peruana que han alquilado un salón de la Casa Blanca. Para entrar a la Casa Blanca te lleves todo tu currículo y pasar por un montón de vidas. O sea, también ahí quisieron bajarte... O sea, también ahí quisieron bajarte... No, así hablan algunos, ignorancia. Que han alquilado un salón en la Casa Blanca, loco. Yo me río, no les hago caso. ¿Tú sabes cuál es mi venganza? O sea, tú sientes que no eres profeta en tu tierra. Eso es lo que pasa. Usted sabe, amiga... Ya, trátame. Bueno, Mónica... No somos promo porque... Tú sabes, Mónica, que es la vaina que uno piensa y dice, ¿cuál es mi venganza para los envidiosos? Mi superación. Exacto. Ajá. Así es. Tu envidia será mi progreso. Claro, tu envidia es mi progreso. Cultura combi. La cultura... Porque, mira, a ver qué le pareció... Creo que los peruanos somos un poco envidiosos. No, no todos. No, no, no. Pero, digamos, como una característica que se puede... Recontra. Se ha sentenciado, recontra. Hasta en tu trabajo, tu trabajo tú. Sí, claro, ya sabemos cómo es, ¿no? Olvídate. Jalapato para abajo. Le están buscando que sea igual que él, que no se ha superado. La gente que está complejado. Es como la gente que le... La persona que le pega a las mujeres porque criatura nunca se ha trompeado, le han pegado. Está complejado, entonces se descobra con la persona débil, que es la mujer. No, no es débil, ¿ah? Pero... No, para un hombre débil. Físicamente. Porque tú no te vas a trompear. No, no, no. Para un hombre débil. No débil de carácter, no es débil de que uno puede defenderse. ¿Me entiendes? Sí, claro que te entiendo. Bueno, esa medalla, bueno, la has guardado porque eso está ahí, pero también la has guardado. Tengo pergaminos, todo, bacán. Hasta una estatua así como el Oscar me dieron también. ¿Ah, sí? Sí. Lindo, estuvo ahí, dije, del mar, estuvo... La vez pasada estaba Willy Rivera. Había buena gente, güey. Y acá... Lo hice reír al gobernador que se encarga de los latinos, güey. Ah, ok. Bien bonita la... ¿Y tu inglés cómo anda? Bueno, solamente aprendí a decir thousand dollars. ¿Dónde voy a comer? ¿Dónde me voy a alojar? Pues una vez... Ah, no te conté. Pero con todos los músicos que eres has podido... Él me dijo, David Lederman, le dijo a la... Que si yo aprendiera inglés, me iba a ganar mil dólares diarios, o sea, seis mil dólares semanal. Para ser su ayudante. Y me fui a una escuela para aprender, pues me decían... Juan, uno, dos, usted. ¿Cómo ustedes tú? ¿Cómo va a tratar de ser profesor? O sea, no me entró. No me entró, no me entraba. No entró, no entró el inglés. No me entraba. Tremendo. Dios, ¿qué tal repaso y qué tal energía que Melcochita genera en un espacio como este? Así que habla serio, la verdad que creo que ha tenido un momentazo con Melcochita. A ver la película, a ver también una carrera que sigue y sigue y sigue y no parece parar. Y no para, ¿no? Y además queríamos decirte, y yo te lo quiero decir en primera persona, nosotros te queremos mucho, Melcochita. Eres parte de nuestra cultura. Y nada, aquí hay un reconocimiento expreso que hacemos varias generaciones, los que estamos aquí, los que nos hemos reído contigo. Y además creo, sinceramente, que todavía falta ese reconocimiento por tu calidad musical. Y ojalá que tengamos la oportunidad de verte con una orquesta sinfónica en el Gran Teatro Nacional. Con violines, trombones, cellos. Un arreglo así sinfónico. Un arreglo que me haga un maestro, pero que haga un arreglista bacán, pues. Bueno, las puertas están abiertas, ¿no? Yo creo que sí se puede dar, fácilmente se puede dar. Porque además estamos en un espacio, en una comunidad digital como YouTube, que recuerda todos los éxitos de Melcochita. Presentar el folcloro, la tijera, no solamente yo, ¿no? En la música negra de antes, como zapateaban. Y la historia del zapateo. ¿Cómo es la historia? Porque el moreno era esclavo, tú muy sabes. Entonces, cuando hacían su fogata los españoles, hacían su... Entonces, burlándose de los españoles por el zapateo, ahí salió el zapateo negro. Se burlaban y miraban y salían de ahí. Nadie sabe la historia. Si es que uno habla con leyendas. Pero no podemos terminar hablas serios y... No sé, acá tienes varios chaplines que puedes poner. No, mi compadre ahí, este... Mi querido Barrabá, ciego. Los chaplines... Acá mi compadre son risa cebra. Porque tiene unos dientazos. Y el señor, este... Clarken de Cajadiagua. Buena. Qué grande, Melcochita. Maravilloso, Melcochita, como siempre. Gracias. Ha sido un gusto, un gustazo tenerte. Y adelante, maestro, con todo lo que venga. Ya estamos para seguir escuchando esa música que muchos desconocen. Pero espero que con este programa empiecen a conocer. Claro, claro. En la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Ay, ay, ay. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, claro. De verdad, muy lindo. A ustedes les tengo que agradecer. Porque este es un programa lingüístico, Juan Luis. Oye, ¿y este es aquí? ¿Dónde lo has hablado? Esto lo compro allá. Este es una culebra procesada. ¿No te das cuenta? No, de verdad. Mira, mira bien. Mira ahí están los setos. Míralo. Cuidado que cambie de piel, porque las culebras cambian de piel. No cambia de piel, pero esto le puedo... Está bonito, bueno. A mí me gusta siempre salir en el cerebro bien bacán. No, todo bien. Obvio, claro. Porque patalón roto, vividino, no sabe esa onda. Todavía todo en su sitio. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos, chicos. Gracias, maestro. Un gustazo. Hasta luego. Buenazo. Muchas gracias. Gracias. No lo vean. Habla serio, caballeros. Hay que ver este programa. Tía, papá, mamá, abuelito y sobrinos. Todos somos serios. Por eso siempre ve. Habla serio. Habla serio para gozar. Habla serio para mimar. Señora, ablace yo. ¡Bravo! No lo vean. No lo vean. ¡No lo vean! Bueno, bueno, bueno. ¡Másito!